es decir sacaron a vellido lo que el que yo considero el peón más inútil de serrón puesto que realmente ha sido inútil en el sentido de que ha sido tan narcisista y tan ególatra esta personalidad bizarra que le ha llevado a cometer torpeza tras tras torpeza es decir ha hecho mal el trabajo encomendado por el por el patriarca el patriarca ideológico por supuesto entonces al ser tan torpe políticamente al mover los cuadros las fichas del ajedrez de manera tan cantinflesca obviamente ha tenido que ser expectorado es decir estaba no borracho de poder como en heredia es decir estaba ebrio de poder entonces en ese sentido entra barranzuela a un ministerio que no es el premiarato porque entenderán que ustedes que el premiarato tiene los reflectores puestos 24 7 ya designaron a su abogado defensor por ejemplo en el tema en la cartera ministerial del interior la verdad es que no debería preocuparnos si solo es de perú libre sabe por qué porque perú libre es igual a serrón pero libre es la monarquía de serrón por ende todo lo que sucede en perú libre de canta y termina por supuesto en blamer serrón pero serrón lo que está haciendo es cambiar o sea te cambio vellido que era mi operador político de cambio por mi libertad es un cambiazo sea la criolla de la forma más más vulgar posible pone en riesgo el avance el proceso porque que se pueden filtrar los los operativos operativos de que allanamiento como saben los operativos de allanamiento son sorpresivos nadie te avisa pero quien te puede avisar bueno ahí tienes la respuesta ese es un tema las órdenes de detención en contra los procesados hay un conflicto incluso si esta persona fuese ética fuese moral es muy difícil trabajar para ambos bandos o sea no es la cartera de cultura no es la cartera de desarrollo social de en la cartera del interior donde están todas las informaciones de primera mano y todos los digamos todos los procesos que se mantienen cubiertos y manejados por inteligencia del estado exige algo que es una cosa increíble que por lo menos en lo que yo tengo de existencia no he visto en televisión abierta cuotas de poder es decir los otros es más dice y menciona dos partidos como frente amplio ya han sido servidos o sea ustedes ya se les dio ya se les dio su cuota de poder ahora todo lo que queda de esta torta de chocolate es para nosotros o sea tú y tú lárgate porque ya ya está servido o sea si no lo aprovechas de estos problemas ahora me das todo a mí eso ha dicho literalmente cerró increíblemente en un twitter ayer por eso digo que hemos llegado de lo amor al porque ya era moral a lo explica explícitamente inmoral y cuando tú mencionas a estos congresistas simplemente están repitiendo lo que el patriarca ideológico les indica porque están dominados en su pensamiento están están son son por personas que han caído en sectarismo en ideología entonces ellos salen en televisión abierta a reclamar la cuota de poder o sea julio esto es como que el estado es un botín ellos lo ven como un tesoro o sea como una cajita de oro donde dentro de la cajita y diamantes y entonces nos vamos por todos los diamantes y no nos importa decirlo en televisión abierta los partidos políticos y por supuesto llevan a la gente al parlamento a la alcaldía la presidencia perfecto pero los partidos políticos no pueden gobernar un país o sea perú libre no es dueño de de la república del perú o sea perú libre es un partido que está con es una es una empresa es una organización que se administra como cualquier empresa y que tiene obviamente gente que ha llegado al poder a través de ellos uno de estos es por supuesto pedro castillo pero una vez que pedro castillo llega que además ha llegado con el 15 por ciento de votación la genuina la segunda vuelta es una historia aparte julio ha tenido hasta siete partidos hasta el partido de porqui se ha sumado en parte hasta acción popular ha tenido siete alianzas siete ha tenido una coalición o sea el perú ha votado por el no a que por la coalición la gente real o el voto genuino de perú libre es menos del 15 por ciento entonces como tú puedes imponerle como presidente de la república tú no puedes imponer al al país que de 31 millones creo que ya somos 33 tú no puedes imponerle que el voto que fue para 15 por ciento de 15 por ciento yo lo voy a aplicar ahora a los 30 y 31 millones de peruanos o sea es una locura total cuando uno gobierna se saca la camiseta roja azul verde con la que llegó ese partido se saca y sacarse no quiere decir traición sacarse quiere decir que gracias o sea entiendo que este es el ideario vamos a tratar de ir por esta lógica pero la verdad es que yo gobierno para un país y pedro castillo ya se dio cuenta que el perú no votó por perú libre o sea todos somos peruanos ya viajó por el mundo y ya entendió pues que el establishment también tiene esa cuota de poder que que la sociedad tiene la cuota de poder que el grupo el grupo empresarial también tiene su cuota de poder que el grupo de la pobreza extrema tiene que tener esta esta este empoderamiento ciudadano pero vamos o sea el presidente es un presidente de la nación no es el presidente de perú libre vamos en el día 69 hoy día es el día 69 el número satánico si quieres llamarlo es el día 6 9 del gobierno de pedro castillo ha sido solamente caos y destrucción porque porque ya tenemos la inestabilidad macroeconómica tenemos mala reputación a nivel internacional que ha generado la subida del dólar y no tiene que ver con el bsr y no tiene que ver con las clases de poder tiene que ver con esta incertidumbre sus obras hay dos salidas pedro castillo los expectora pero del todo o sea qué quiere decir expectorar quiere decir fulminar sí o sea para hablarlo claro pero esa fulminación no se ha dado con este maquillaje de renovación porque porque sigues teniendo a los defensores de perú libre ergo organización criminal dentro del ejecutivo expectorar quiere decir que no quede nadie alejarte del partido alejarte totalmente cerró dejar de poner los ministros de cerrón para su defensa expectorar es eso o sea otra es que se ha vacado es que se ha vacado y se manden nuevas elecciones o sea sólo son dos salidas si tú preguntas cómo se acaba esto porque estamos podridos y hartos esas son las dos únicas salidas